No hubo mucha gente en la boda. Creo que fue por la fecha. De ser verano, de seguro hubiera asistido mucha gente de Adana también. Lucía es hermosa. Gracias. El vestido era lindo. Kusei no las ha visto aún. Kusei, ven a mirar las fotos. ¿Dónde las mandaste a revelar? Las revelé en un negocio cerca de la playa. La comida está lista. Vanu, vamos. Vamos. Yo prefiero esperar a Gunei. Gracias. Bueno, Kusei, es hora de irme. Quédate, Ali. Vamos a comer y luego te vas. No es necesario, hermano. Necesitas alimentarte bien, hombre. Quédate. Mejor como en el restaurante de comida rápida de mi calle. Pronto me darán una medalla. No tienes quien te cocine. ¿Hay comida para mí, tía Hanna? Por supuesto que hay comida para ti, Ali. Ay, me olvidé de ayudar, la suegra. Estábamos mirando las fotos. Yo la ayudaré. No hay necesidad. Yo puedo sola con todo. ¿Estas son todas? Así es. Kusei. Sí. Kusei, tienes que ir mañana a Antalya. Es urgente. ¿Para qué? ¿Sabes que tenemos un acuerdo con los clubes de golf? Ajá. Hay un gran torneo este fin de semana. Necesitaremos que los puestos estén listos antes del fin de semana. Tienes que ir a encontrar un taller. Te encargarás del negocio. ¿Está bien? Bien. No hay problema. ¿Hasta cuándo te quedarás? Hasta que termine. Yo me haré cargo. Todo bien con eso. Papá, me voy a Antalya mañana. Ali se ocupará de todo lo que necesites. No se preocupe por eso, tío Sami. Está bien. De todas formas, a Kusei le hará bien estar solo unos días. Déjame ver, por favor. ¿Serem no está en las fotos? Sí, debe estar ahí. Debería estar aquí. Todos posaron para las fotos. Inclusive yo cuando estaba bailando. Oye, Simai. ¿Las otras fotos dónde están? Ah, las otras fotos. Iré a buscarlas. Están en la habitación. ¿Banu? Tienes una gran espinilla en la cara. Kusei, ven a verla. A ver, déjame ver. Oye, te he crecido mucho. Ya es suficiente. Todos hablan de mi espinilla hoy. Un, dos, tres por Banu que está detrás de la espinilla. Aquí están las otras fotos. Las veré más tarde. ¿Y de dónde salió esto? No lo sé. Creo que Kusei lo compró. Lo trajo hace poco. ¿Él actúa para ti? No, ni siquiera sabía que él tocaba sas. Claro que sí. Lo escuché tocar. Fue para su cumpleaños cuando conocimos a Zeynep. ¿Por qué separaste estas? Porque pensé que no sabías que Seren vino con nosotros. No quería tener problemas. Pensaste que podías ayudar a Gunei, ¿no es así? Las escondiste de mí. Ay, Banu, ¿por qué haría algo así? Apuesto que se han hecho muy buenas amigas con Seren. Así como tú debes haberte hecho muy amiga de Zeynep. Veo que te sientes muy segura, Simai. Siempre soy segura, mi querida Banu. No lo eras antes de que te casaras con Kusei. Pero ahora sí. Creo que no deberías contar con eso. Nunca sabes lo que Kusei hará con su vida. En realidad, no debes contar con Gunei. Ni siquiera estás casada como yo. Bien, Simai Tekinoglu. Recordaré eso. Espera, Banu. No fue eso lo que quise decir. Sé muy bien lo que quisiste decir, Simai. Si crees que envidio tu vida, entonces... estás equivocada. Tú me das lástima. Buenas noches, Banu. Zeynep. No te desperté, ¿verdad? Dime, ¿te estoy molestando? No, está bien. Estaba trabajando. ¿Qué sucede? Voy a preguntarte algo muy importante. Tengo que ir a Antalya mañana. Hemos hecho algunos contactos nuevos. ¿Crees que podrías venir conmigo? Necesito tu ayuda, por favor. Tenemos que dejar todo arreglado antes del fin de semana. Ayúdame. Entiendo, pero tendría que hablar con Ersin primero. Eso ya es un hecho. Yo me adelanté y la llamé antes. Ella no tiene inconveniente. Dice que no trabajará durante una semana. Sí, pero tengo cosas que hacer. Por favor, ven. No puedo pensar en nadie más que me ayude ahora. Por favor, Zeynep. No me digas que no. Bien, ¿a qué hora mañana? El vuelo es al mediodía. Yo ya tengo los pasajes. Solo tienes que presentarte en el mostrador. Me encontraré contigo allá. También tengo unas reuniones en la mañana, pero llegaré. ¿Cuántos días nos quedaremos? Eso depende de ti. Creo que podrás resolverlo en dos días. Ah, Zeynep. Por supuesto que este es un trabajo profesional. Y te pagaremos por todo lo que hagas. Eso no es problema. Bien. Hablaré con Ersin de todos modos. Si ella dice que está bien, entonces iremos. Muchas gracias, querida. Nos vemos mañana en el aeropuerto. ¿Cómo se te ocurre andar casi desnuda? Saltaré de alegría cuando te vayas, víbora aparecida. Debo irme ya. Tengo frío. Quédate. ¿Qué vas a hacer en la casa? Voy a dormir. ¿Mañana te vas para Antalaya? No piensas en eso. No piensas en eso.